Recibiendo artistas, ellos son artistas locales, gente que gusta muchísimo del folclore, que ya son reconocidos en nuestra localidad. El grupo recibe un nombre muy especial, el dúo Namuncurá. Ellos son el señor Miguel Verón y el señor Diego de la Mata. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, ahora sí, hijo. ¿Vamos, Miguel? ¿O nos quedamos? ¿Vos qué opinás? Bueno, vamos, vamos, que estamos atrasaditos. Dale, no. ¡Sangre del ceibal que se vuelve flor! Yo no sé por qué hoy me quiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me quiere más tu señal de amor. Zamba, quiero ir al atardecer. Capullo de luz es que quieres ser el sol y no puede ser. Capullo de luz es que quieres ser el sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual. Que yo vino azul murmurándole al cañaveral. Que yo vino azul murmurándole al cañaveral. ¡Vamos, la otra! Dale más salida a las guitarras. Ahí va. El viento la trae, se la lleva el sol. Sueño en el trinal y sobre el sauzal, lamentos de amor. Sueño en el trinal y sobre el sauzal, lamentos de amor. Ya siento llegar del cerro su voz. ¡Que yo lo llamoápela al caño de amor! ¡Se ha llamo! Pañuelo de ser y no el deprender sobre el corazón. ¡Se ha llamo! ¡Se ha llamo! Ay, ceja, yo lo llamo! ¡Ya, me ha llamo! ¡Se ha llamo! ¡Se ha llamo! que yo vine azul murmurándole al caña veral, que yo vine azul murmurándole al caña veral. ¿Cómo salió? ¿Bien? Sí, por favor un poquito más de retorno acá Miguel, ¿puede ser? Gracias muchachos. Un poquitito más dale a la voz de Miguel. Ya sé que son muchas pelotas, pero no haga esa seña, queda feo. Bueno. Esto se lo quiero dedicar muy especialmente a dos personas que por allí no están pasando por un muy buen momento de salud, pero por eso casualmente para Juan Carlos Basalo que está pasando por ahí un momento medio delicadito de salud, para Roxana Larcón que también está en un momento delicado de salud, para esas dos personas que por cierto, bueno, son parte integrante de la comunidad y para ello entonces nuestro reconocimiento en esta canción. Paisaje de Colalao recordando entonces a una grande que lo cantara ya cuando recién comenzaba, Mercedes Sosa. El 9 de julio era el día que cumplía los años esta gran voz argentina y por cierto, bueno, la queremos recordar de esta manera. Paisaje de Colalao y vamos a dejar entonces con esta canción, por cierto, todo el recuerdo para esa gran voz argentina. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡No está saliendo la tuya! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Y vieja de 30, no va Miguelito, ¡vamos! ¡Vamos! Un paisaje de elegirla, un rato de izquierda, un rato de izquierda, un rato de tira, un rato de tierra. ¡Eso es lindo! y un paisito en la tierra brinda de adobe y caquilla, grisa con suave fragancia, los aromas en flor, y el campo de trovador a la china de la estancia, y el campo de trovador a la china de la estancia. Cuando me cuida y de aquí, ya sabes que me escucha, nunca conmigo lloraba, nunca conmigo lloraba y ni tan verme llorar por ti. ¡Vamos Miguel, fuerza! ¡Vamos a la otra! ¡Ya de trito nos va Miguelito! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, muy amables Muy amables, muchas gracias Muy feliz día de la independencia para todos, gracias Gracias por ver el video